Tener una familia grande, me imaginaba con muchos hermanitos. Yo le dije a mi mamá, papá, quiero tener un hermano. Dijo, la fábrica está cerrada. Siempre conversamos de que queríamos una familia numerosa. Hablábamos de tener un equipo de básquet, de fútbol, un equipo de lo que sea, pero armar un equipo. Cuando Karina estaba embarazada, fue bonito, sabiendo que eso le daba como inicio a este gran sueño de tener hartos hijos. Dijimos, ya, por fin, partimos. Cuando nace Josefa, venía con un problema, porque ella nació con sus manitos así, hacia adentro. Lo que ellos le diagnosticaron en un principio fue una artrogliposis, que no iba a poder caminar, que no iba a poder hablar, que siempre iba a depender de sus papás, absolutamente para todo. Nuestro sueño de tener una familia numerosa, lo frenamos porque no sabíamos todo lo que íbamos a recorrer, lo que se nos venía. Sabíamos que esto nos iba a requerir tiempo para ella, y nos enfocamos en eso. En ese mismo momento, nosotros igual decidimos tener fe. La Jose entró a los cinco meses a Teletón. Fue bonito porque lo primero que vimos, así al corto plazo, soltó las manos. Y de a poquito se empezó a lanzar, pues. ¡Eso! ¡Chemate, lo mejor! Porque empezó a intentar pararse el tiro. Y ya se dio cuenta que estando parada, era cosa de empezar a mover los piernos. Dale, avanza. Eso, perfecto. Así. Estamos tratando de aprender a poder caminar más lejos cada vez. Por ejemplo, antes yo caminaba a la mitad de un pasillo. Ahora camino a un pasillo completo. Y después voy a caminar lo doble de un pasillo. Eso, depacio. Caminar a veces me canso. Pero en la Teletón me enseñó a no rendirme nunca. Porque yo antes me rendía. Y cada vez que veía a una persona trabajando duro, sentía que no me debía rendir. Llegó un momento en donde siempre íbamos hacia arriba. Y en Teletón nos decían que ella sola va a buscar la solución a sus problemas a medida que crece. Te van enseñando a ti esas cosas que en el fondo no son parte de ser papá ni mamá. Entonces, en ese proceso de ver que estamos bien como familia y tener a las personas correctas cerca tuyo que te dicen también que se puede, te hacen pensar que es tiempo de ir por lo que habíamos dejado perdido alguna vez. Se siente bien en ser la hija única. Pero después sí pasa mucho tiempo sin nadie que juegue contigo. Es triste. La José, desde los tres años, está esperando a sus hermanos. Tres hermanos. Una Alicia, otro Pablo y otra Florencia. Nos sentaba en el sillón, que tenía que conversar seriamente con nosotras. Ya, pero ¿y cuándo viene el hermano? Decía. Así que empezó de a poquitito de nuevo el anhelo, lo empezamos a conversar. Obviamente quisimos hacerlo bien. Fuimos a los genetistas que nos dijeran si se podía, si no se podía. Y finalmente salió todo bien. Nos reíamos porque el doctor dijo, no, chiquillo, pónganse a tener guagua nomás de con el doctor. Se siente muy bien cuando sientes que vas a tener un hermano que es hombre o mujer. Fuimos a una ecografía. Se ve a Pablito en televisión gigante. Le toman las medidas con una tiritas así. ¿Y lo sentí? Siente alegría, felicidad. ¿Cómo te portas? En la noche antes de dormir yo converso con mi hermano. Se proyecta, ya nos habla lo que va a hacer, cómo lo va a criar, cómo lo va a educar. Le voy a enseñar a caminar. ¿Sí? Todavía no nace, no puedo esperar más. No puedo, no puedo. Voy a ser cariñosa con él. Cuidarlo, cambiarlo. Genial. Bañarlo. Súper genial. Abrúchale los zapatos. Te vamos. Lo quiero mucho. Hola bebé. ¿A dónde vamos? A ver a Pablito. A ver a Pablito. ¿Lo vamos a ver por la ventana? ¿Sí que se puede? Sí. Ahora por fin lo va a ver. Así que estamos felices. Vamos a la sorpresa. Qué bebé. Qué bebé. Muchas gracias. ¿Por qué? Mira, muy buena. ¿Qué es para tu hermano? ¿Qué es para tu hermano? Mi hermano es adorable. Su voz es muy linda. Porque es el día más feliz de mi vida. Verla con esa emoción a ella, con esa felicidad, me da paz. Una paz, pero tremenda. Cruzado. Al otro. Un besito. Teletón es parte de nuestra familia. El apoyo, la preocupación, el cariño. Es como que los problemas dejaran de existir. Tapado los ojos. Ha sido realmente hermoso. Es perfecta. Ha sido muchas veces nuestro cable a tierra, pero también la que nos lleva al espacio. Nosotros la vemos con tanto ánimo, plena, feliz. Y al final se ha dado cuenta ella misma que puede ser lo que ella quería ser. Ser una excelente hermana mayor. ¡Qué familia más linda! He tenido la suerte de compartir con ellos estos minutos porque están aquí con nosotros. Aquí está Josefa, muy emocionada. También está su mamá Karina, su papá Mario y su hermanito Pablito. El niño más esperado del mundo. ¿O no, Josefa? Sí. Yo siempre quise tener un hermanito y ahora que tengo uno, soy la niña más feliz del mundo. Sí, yo te veía ahí en la nota cuando decías ya no puedo esperar más. Y tu mamá me contaba fuera de cámara cuánto rezó para tener un hermanito. Fueron años. Años donde todos los días ella pedía por sus hermanos. Y con nombres. Así como mostrábamos en el video, con nombres todos los días pedía porque quería a sus hermanos. Y los papás nos hacíamos los sordos, la verdad. Pero Dios no. ¿Por qué se hacían los sordos? Porque nuestra atención era ella. Queríamos que ella estuviera bien, preocuparnos de ella, dedicarnos por completo a ella. Y a lo mejor en ese plano nos volvimos un poco egoístas porque igual nosotros anhelábamos muchos hijos. Pero lo dejamos pensando en que la preocupación si se centraba en ella y ella iba a estar bien. Pero ella quería otra cosa. Ella quería otra cosa y parece que pediste tanto a Pablito que vino antes de tiempo. Sí, vino antes de tiempo, vino un mes antes. Pero igual estaba muy feliz de que naciera antes, no podía esperar. No podía esperar. Está ahí Pablito un poco inquieto. Si quieres déjalo, Mario, para que recorra. Esta es su casa, por supuesto. Pablito, vaya a buscar su celular. Su hermana le enseñó a ser libre desde chiquitito. Sí. ¿Y cómo fue para ti, Mario, ponerte de acuerdo con Karina y decir, este es el momento, vamos a agrandar la familia? ¿En qué momento tomaron esa decisión? Bueno, la verdad es que, como decía Karina, nos pospusimos mucho. Esperamos harto porque nos concentramos en las cosas. Igual tuvimos una especie de pensamiento de querer ser responsables, de que no sabíamos si podía pasar de nuevo. Porque igual habían diagnósticos médicos, entonces eso nos frenaba. Pero después de un tiempo, y viendo el ánimo de la José, viendo la fe que ella nos inyectaba siempre. Y muchas veces era ella la que nos subía el ánimo a nosotros, nos inyectaba de fe a nosotros, en vez de ser al revés. Oye, perdóname, pero es que se nos está yendo Pablito del teatro. Él es libre. Que alguien lo ataje, por favor. Él es libre. Se nos va Pablito. Ese es el ejemplo de su hermana. Su hermana le enseñó a no tener límites, ¿cierto? ¿Qué le has enseñado tú a Pablito, Josefa? Muchas cosas, la verdad, le he enseñado, no sé, así, le he enseñado un poco a caminar. Yo le he ayudado también. ¿Cómo fue para ti ese momento, Josefa? ¿Cómo fue enseñarle? Porque tú has dado una lucha muy importante por caminar. ¿Cómo fue para ti enseñarle a Pablito a caminar? Bueno, yo lo que recuerdo más o menos es que mi mamá lo tenía en brazos y él como que yo desperté y él empezaba a dar pasitos pequeños. Y yo me desperté y llegué y lo abracé y yo dije, ya, te voy a enseñar. Y lo agarré y le enseñé, le moví la patita una y después otra. Y después se fue a ir corriendo sola y aprendí a caminar. ¿Cuál es tu próximo sueño, Josefa? Porque ya te convertiste en hermana mayor. ¿Qué viene ahora para ti? Mi próximo sueño es, creo que por ahora, llegar al instituto, porque siempre hablo de llegar al instituto. Ya me queda, ya pasé a quinto, ya me queda un año para llegar. ¿Un año? ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes como papá? ¿Qué les ha entregado la teletón de ustedes como familia? Mucho. El otro día conversábamos con Josefa Desson, que ya ingresó a los cinco meses y ha sido parte de su vida y de la nuestra también, la verdad. Nosotros, incluso con Mario, desde más jóvenes, asistíamos a la teletón colaborando como voluntarios y nunca pensamos estar dentro de con una hija. Pero fue maravilloso conocer, no tan solo fuera como voluntarios, sino que dentro de la teletón y la ayuda que nos han dado en toda área. Porque la verdad que ha sido siempre bueno. El amor, la dedicación, la preocupación, de verdad que se nota mucho y uno llega a formar como un lazo familiar con el centro. Si bien nosotros estuvimos primero en el centro de Temuco, pero después cuando ya se abrió el centro de Valdivia, fue como lo mismo. Era el mismo amor, la misma preocupación, era totalmente igual. Era como que la familia se expandió. Aquí viene Pablito. Muy bien, Pablito, qué bueno. ¿Pero para dónde se va? Se van los camarines, Pablito. Oye, es imparable tu hermano. Realmente lo enseñaste con mucha energía. Pablito Forrest Gump. No se me vaya a caer Pablito ahí, venga para acá. Mario. Hijo. Ya, pero mira. No, sí. Me enseñaste muy bien a caminar Josefa porque está muy sólido. Mario, yo veía la fuerza de la Josefa en la nota que es impresionante. Cuando dice, hoy día voy a caminar dos pasos, luego hasta el final del pasillo, y en un rato más voy a correr una cancha completa. ¿Qué significa la Josefa para ti? Sí, de hecho es una de las cosas que a nosotros nos da ánimo, nos impulsa, verla a ella. Porque a veces uno igual, no sé, comete el error de sentirse cansado a veces o de parar muchas veces. Pero ella siempre es como que quiere ir por más, quiere ir por más. De hecho, cuando va a terapias o tiene alguna actividad, los tíos siempre dicen, cuando hay chicos nuevos en las terapias, las tías le dicen, chicos, con la Jose tienen un problema porque la Jose es súper competitiva con ella misma. Claro. Si hoy día corrió un pasillo, mañana va a querer correr dos, hacer otras cosas y más y más y más. La Jose iba desafiando a los tíos a más. Entonces eso a uno le da igual alegría y tranquilidad. Lo veíamos ahí en tu historia, Josefa, como el doctor le decía a tu papá, ella va a encontrar la forma de superar, ella va a encontrar la forma de resolver tus problemas. ¿Tú te sientes así? Sí, yo siento que en algún momento voy a resolver todos mis problemas de la vida. ¿Y cuál es tu llamada hoy día a toda la gente que nos está viendo? Ahí al frente tuyo están las cámaras, Josefa, para que le pidas a la gente que nos apoye una vez más este año en la Teletón. Yo los invito a que si ya alguna gente haya entrado a la Teletón y ya no ha vuelto, que vuelva porque de verdad es demasiado lindo ir ahí, que te ayude a centrarse en lo que te está pasando y yo los invitaría a que vengan y donen. No importa la cantidad, poquito, mucho, ni mucho, ni poco, pero que donen. Eres adorable, eres preciosa, eres linda, tienes un álbum maravilloso, Josefa. Te va a ir muy, muy bien en lo que te propongas. Sigue soñando. Gracias Karina, gracias Mario. Y Pablito ahí ya lo atajamos. Ah, se va de nuevo. Bueno, el teatro es de Pablito. Bueno, chiquillos, vamos con usted a la Mesa Digital. Gracias por compartir su historia con nosotros. Sí, gracias. Qué ternura. Ay, Jose, un besito aquí a la distancia desde la Mesa Digital. Te adoramos. Y a Pablito, pero te amo. Te expresas con una claridad y con un vocabulario extraordinario. Eres una niñita muy especial. Muy, muy especial. No, y queríamos decirle además a todos ustedes que los teletonistas han, de verdad, se las han mandado...